hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y bueno ya sabéis que hemos pasado a otro mes el mes estamos ya en junio bueno ya sabes que se han habido un nuevo evento y esas cositas pero bueno aparte de los eventos y esas cositas de este año ya sé si es un año legendario por así decirlo se ha anunciado también el torneo de este propio mes se anunció ya hace unos cuantos días pero bueno con estos líos entre el 3 que es el pokemon switch y esas cosas también estamos un poquito liados entonces por eso mismo directamente se venía a traer que ya se ha anunciado ese torneo en línea ya sabéis el desafío internacional de junio del 2018 por supuesto como ya sabéis para el pokemon ultra sol y ultra luna en este torneo por así lo más importante es que se usará el formato combates dobles por supuesto los pokemon por así decirlo los pokemon de la porque es nacional excluyendo ya sabéis al pokemon singulares y algunos legendarios estarán permitidos en los combates y es que los detalles de esta próxima competición o torneo bolina ya se anunciaron hace tiempo incluso ya el periodo de inscripción está a punto de acabar ya que hasta el periodo de inscripción está hasta el 14 de este mismo mes es decir hasta mañana tenemos para poder inscribirnos y directamente por lo que os acabo de decir es un torneo de combates dobles utilizando las reglas estándar del vgc ya sabéis que los ganadores los con mejores puntos para decirlo se llevarán esos champions 6 points para luego poder clasificarse en el así decirlo en el world championships es decir los torneos del mundo los nacionales ya sabéis que todos los pokemon estarán a nivel 50 siempre y como he dicho el periodo de registro para no registrar era desde el 7 de junio al 14 de este mismo mes es decir tenemos hoy con mucho yo creo que mañana o creo que se acaba 9 se acaba se acaba mañana el periodo de registro directamente se acaba directamente ya mañana porque luego este fin de semana son los combates el 15 16 17 de junio este fin de semana serán cuando son los combates de este torneo ya sabéis que los participantes que entremos en esta competencia para ser ese torneo recibiremos 50 puntos de batalla como he dicho el periodo de inscripción será del 10 del 7 de junio es decir a las 12 de la noche hasta el 14 de junio es decir tenemos hasta el 14 de junio hasta las 23 y 59 tenemos hoy y lo que es mañana para poder registrarnos en este y bueno inscribirnos en este torneo ya sabéis que si nos inscribimos en este periodo pues no podemos participar en este torneo ya sabéis que para podernos inscribir en el torneo tenéis que tener el juego registrado en vuestra cuenta pokemon de global link o el club de entrenadores de pokemon que tenéis un tutorial en la cajita de descripción por si no sabéis cómo hacerlo y si no os ayudo por supuesto el periodo del torneo como ya os he dicho este fin de semana es decir tanto viernes sábado o domingo en los tres días será cuando sean los combates el premio por participación ya sabéis algunos que nos los clasifiquemos el de los mejores puntos hemos los mejores puestos para así decirlo que recibirán esos estamos es points mientras que todos los demás que ya nos habíamos clasificado es decir que habíamos mínimo completado tres combates han ganado o perdidos recibiremos los 50 puntos de batalla por supuesto ya sabéis que hay dos diferentes categorías de edad como siempre ya sabéis categorías señor y junior esa es la primera son nacidos en el año 2003 o después y luego la categoría máster que son los nacidos en el 2002 o antes ya sabéis que los los jugadores de las categorías junior y senior sólo podrán jugar entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche a 6 la hora basada la hora local basada en vuestra ciudad vale aunque quizá las 6 las 5 de la mañana en españa no significa que allí en américa porque sean aquí en españa no podéis jugar vale directamente es la hora basada en el país en las que esté registrado vuestro juego por supuesto la publicación ya sabéis que siempre está sujeta a la publicación de los resultados siempre está sujeta a cambios pero principalmente suele ser en junio del 2018 al siguiente mes como he dicho los juegos compatibles son porque hemos solo ultra luna y ultra sol y por supuesto ahora las reglas del torneo que es lo más importante como he dicho se utilizará el formato de combate doble los porque hemos permitido se están limitados aquellos que sólo hayan sido capturados o hayan sido intercambiados o hayan salido de un huevo o se hayan podido recibir por regalo misterioso como he dicho en pokemon ultra sol ultra luna sol y luna y todos los pokemon ya se tienen que tener por así decirlo el símbolo negro en forma de cruce en su pantalla de datos para significar que son originales de alola los porque hemos comprendido ya sabéis entre los números del 1 a los 806 de la poquete nacional y por supuesto los siguientes no están permitidos no se pueden utilizar y son miutu miu lugia jojo celebic los objetos sí que estarán permitidos pero ya sabéis que no podemos tener los objetos duplicados en nuestro equipo de combate tenemos que registrar entre tres y cuatro pokemon en nuestro equipo de combate ya sabéis que dos pokemon de nuestro mismo de nuestro equipo no pueden ser del mismo número es decir no podemos tener dos picachos pero sí un picacho y un raichu todos los pokemon en este torneo pasarán ya 6 automáticamente al nivel 50 tenemos que elegir siempre cuatro de los que hayamos registrado en su equipo de combate para cada partida ya sabéis que siempre hay un límite de cinco minutos por jugador cuando ese tiempo llega al final pues ese jugador termina perderá la partida al principio de cada combate y ya sé es que tendremos 90 segundos para estacionar los cuatro porque monos con los que queremos combatir luego el principio de cada turno sus 45 segundos para elegir movimiento o cambiar y si no ya sabéis que el juego elige automáticamente ya sabéis que los jugadores tendremos que para combatir 51 50 15 combates al día mientras dura el torneo y lo mejor de todo es que esas partidas que no se han podido jugar los días anteriores es decir el torneo son viernes sábado y domingo lo cual son 15 por 3 45 si no jugáis ni el viernes ni sábado pero estáis inscritos jugáis el domingo que lo que suelo hacer yo directamente el domingo puedes echar esas 45 partidas si sólo jugáis el viernes puedes echar 15 luego el sábado tenéis que jugar esas 15 del sábado y el domingo las 15 del domingo pero bueno si no jugáis por ejemplo viernes escucháis dos por el sábado tenéis pues habéis gastado dos desquicios quedan 13 más las 15 que son del sábado os quedan 28 para jugar más luego el domingo os quedan otras 15 vale son 15 al día si no jugáis esos días anteriores lo tenéis al siguiente día las que no hayáis gastado los máximos son 45 partidas para así decirlo ya sabes que al comienzo de un nuevo día siempre será 0000 de vuestro horario y bueno si queréis más con más detalles aunque os he explicado todo un poquito más rápido tenéis todo cuando os vayáis a escribir en esa página de la página de como un global link tendréis toda esta misma información ahora lo más fácil y lo más importante de todo son esos pequeños requisitos como he dicho ser miembro con entradas pokemon tener el juego registrado ya sea de pokemon ultra sol ultra luna sincronizado en vuestra cuenta de pokemon global link que es lo mismo del clientados pokemon vale tener sincronizado lo que viene siendo vuestro usuario de la página del club entrenadores con vuestro juego que no se tarda en nada vale en ese tutorial abajo como se acaba de comentar hace unos minutos y por supuesto tener el juego de voluntad sol ultra luna por supuesto y por supuesto tener esa conexión alámbrica a internet si no no vais a poder jugar ya sabéis que la fecha también de nacimiento que hayáis registrado en vuestro club de entrenadores es la que determinaría la categoría de edad así que es es que si se descubre que la fecha es incorrecta pues puede que seamos descalificados del torneo y de futuros torneos pero bueno eso normalmente no suele pasar no así que no me quiero hablar nada más os quería dar esta pequeña noticia del mundo de pokemon así que tenéis hoy y mañana para inscribirnos en este torneo para poder competir en este fin de semana pues eso con diferentes reglas y que pues divertirnos no un poquito y poder si somos de los mejores poder ganar ir a esos world championships y pues eso combatir contra los mejores de todo el mundo que es pues si os gusta el competitivo es lo que mejor lo podéis hacer y os lo vais a disfrutar así que nada más espero que os haya gustado espero que nos veamos en alguno de esos combates por ahí que me veáis y si combatamos seguro que más ganaréis pero bueno importante es divertirnos y participar así que nada más espero que os ha gustado divertiros disfrutar y nos vemos los próximos vídeos hasta luego